¿Cuál coges? ¿Esta o esa? Esta. ¿Cuál es esta? Ok. A ver. Después de cuatro horas en tráfico. El test. Ya huele a llegar tarde a la convención. Ya me huele a mí que hay una piscina. Esto lo hace solo Dios, ¿ok? Gracias. Amén, amén. La vista. ¿Qué tenemos? Hay un avión, güey. Ay, ay. Yo sé que no te caigo bien, pero tampoco. Muy bien, ¿cómo les fue este viaje? Bueno, que salga bien porque estoy grabando. Bueno, pues, ¿no? No, no, no. Sí. Amén. Amén. Vamos a llevar esto y ya vamos a comer. Hey Juanta, ¿cómo vamos? Bien, brother. Aquí corriendo, pero bien. ¿Tienes falta? No, ya nada más. ¿Pero, am I going to be the only one? Sí. Bueno. Tell us about your experience so far. So far my experience here, it's been awesome. We've been setting everything up. No estoy ayudando tanto, la verdad. Como quisiera. Pero acá tenemos... We have the guys here. Hey, look, look, look. Getting ready. Esto se va a aprender en el mundo. En el monte de caramelo. 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 Claro, es como cada vez faltar. Claro. Sangre latina. Se va a ir a fuego. Pero si nos queremos prender un poquito... Miren los pasitos, miren los pasitos. Ahí, ahí, ahí. Arsas. Ay, señor. Es que antes de ir. Vanayudi. Vanayudi se la perdió. Denme cuerda y yo empiezo. No viste nada. Empiezo ahí. Que está tirando pasito. Lo que voy es. Es que este arrojado va a deberse. Esperen un par os capturar. Es una escalera. No en las que cavemos. Es una escalera. Hay que correr los cables. a donde esta la riqueza, la prosperidad, a ver, que platica teniais, que platica teniais con mi familia oh wow estamos grabando, me pidieron que grabaran el behind the scenes no, tiene que grabar los all stars la plata esta aqui ah ya, entonces ya esta platica ya que es no acepto esta falta de respeto a ver que se esperan para la convencion, que esperan de Dios palabra de Dios palabra de Dios que el Señor llene a la gente con su Espíritu amén con su presencia, que su presencia este aqui amén, amén, amén y tu, lo mismo? eso, eso, totalmente de acuerdo amén, amén esta bien, esta bien aqui vamos a ver la preparacion de las camaras yo tengo la otra aqui si, yo creo que Natalie no creo pero tiene una clara no se, ya se equivoco la voy a guardar aqui no Jennifer esta arriba ella queda abajo resolviendo problemas que numero? 407 y 408 esta en la hotline donde? quiero grabar el que la ve esto nunca lo había visto en mi vida esto nunca lo había visto en mi vida venga mire venga mire venga mire lo que Dios ha hecho yo y era la multitud y me metieron al cuarto la moribunda ahora estaba viva sentada pastor muchas gracias y le dije no a mi hermana no pastor no a nosotros 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 La actividad de Dios No es que ahora hay más programas Bien organizados, formados Y hay más preocupación Por la forma Pero la historia habla Que si se ha dejado que Dios Tome el control Las cosas salen bien Y tenemos que volver a esto Que el Espíritu Santo Se apodere de nuestra vida De nuestros cultos Las agencias de policía locales No hay más que los doctos No hay más que los doctos No hay más que los doctos Me pedieron lo conmigo En la estrada Ahí dice Douknine En la placa ¿En serio? ¿Será que Batman está ahí? Estamos viendo a Batman ¿Lo puedes creer? No ¡Es Batman! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Batman! ¡Oh, tiene la máscara! ¿Tenía la máscara? ¿Qué? ¿En serio? ¡Es Batman! ¡No! ¡No, güey! ¡Oh, Dios mío! ¡No pude! ¿Qué? ¡No puedo creer que había máscara! ¡Es Batman! ¡Es Batman! ¡Yo tenía la máscara! ¡Wow! ¡Es Batman! ¡Es Batman! ¡Es Batman! ¡Es Batman! Si tú compras un carro Que te vale 30.000 o 40.000 dólares Tú te lo dejas quitar fácilmente Dime la verdad No lo creo Y tú me vas a decir a mí Que después que Dios pague un precio Por mi alma y por la tuya tan grande No me vas a pelear Que no te roben a ti Si tú eres su propiedad Que le costó la vida Que no te roben a tuya tan grande Tú eres su propiedad Tú le has coído la vida Prends el corazón Prends el corazón Hay uno que peleará por ti Porque vale mucho Y hay alguien que se bat por ti Porque tú eres muy caro por él Oh, aleluya Que no te roben a ti No te roben a ti Que no te roben a ti Personne Because you know there's people C'est toujours la faute de l'autre That always blame other people C'est jamais mon erreur It's never my mistake C'est toujours l'autre It's somebody else's But the Lord On doit accepter De prendre nos responsabilités With him We have to accept Si on a fait une erreur If we made a mistake Si on s'est trompé If we made a mistake Sachant nous repentir We have Ley de gloria Llénanos Queremos sentirte hoy Anhelamos sentirte hoy Fuera Están diluyendo el Evangelio Ils sont en train de diluer l'Evangélio Lo han contaminado Ils l'ont contaminé Y se quieren meter esa contaminación A la iglesia Pero no Señor Yo creo que aquí hay una juventud Aquí hay hombres y mujeres Que quieren abrazar este Evangelio Que quieren irse el Señor Que quieren partir Ay perdón Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias.